La Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca-Bogotá estuvo en Pacho, Cundinamarca, entregando unas ayudas humanitarias gracias a la Fundación Bolívar da Vivienda. Estas ayudas estaban compuestas por un kit de aseo, kit de hábitat, que contenía almohadas, sábanas, cobijas y colchonetas y un kit básico de alimentación. De esta manera, logramos beneficiar a 134 familias que fueron afectadas por la ola invernal. Quiero darle gracias a la Cruz Roja Bogotá y Fundación Bolívar da Vivienda por habernos obsequiado el día de hoy un mercadito que es de gran ayuda. Nos dieron un mercado, un kit de cobija, colchonetica, que es de gran beneficio y la verdad, pues en ese momento se perdió todo y esto nos cae muy bien porque con esto ayudamos para el sustento de nuestros hijos. La verdad, muchas gracias, muchas gracias, les agradecemos. Nos ayudan a muchas personas como para seguir ayudando a nuestras familias, a más de una familia, personas que estamos acá desde muy temprano y personas que lo necesitamos, que es lo más importante. En el marco de nuestra misión de prevenir y aliviar el sufrimiento humano, también fuimos al municipio de Guaduas, donde entregamos 96 ayudas a diferentes sistemas familiares, demostrando así que con grandes alianzas como esta podemos llegar a quienes más lo necesitan. Muchas personas fueron afectadas en sus cultivos, en sus casas y la fundación La Vivienda Bolívar nos ayudó con unos kits, unos mercados, unas colchonetas. Muchas gracias, esto es un beneficio muy bueno para todos los damnificados y para el municipio. Yo quiero agradecer en nombre de todas esas personas que han sido favorecidas, porque si bien esa no es la solución, sí nos ayuda a mitigar un problema que afecta a las personas en un momento dado. Pues agradeciendo la ayuda de la Cruz Roja y de Fundación Bolívar, debido a la ola invernal que hubo tan terrible en la región, pues estamos agradecidos con la ayuda que nos están brindando. Gracias. Gracias.